La Policía Nacional en Huelva ha procedido a la detención de tres personas dentro de un operativo policial que se ha desplegado como respuesta a los acontecimientos que en los últimos días han tenido lugar en la barriada del Torrejón en Huelva. Esta actuación tiene como objetivo primordial devolver la normalidad a una barriada que en los últimos días ha visto alterada su tranquilidad e instaurar el orden público dañado como consecuencia de los episodios de intimidación acaecidos. Durante la misma han sido incautadas varias armas y desmanteladas dos plantaciones de marihuana. No es la única actuación prevista, ya que se han intensificado los controles en las diversas entradas y salidas de la barriada con la finalidad de reforzar la seguridad ciudadana y detectar cualquier elemento o persona que pueda distorsionar la convivencia pacífica. Por parte de la Comisaría Provincial de Huelva se ha establecido un dispositivo de respuesta que cuenta con el total respaldo de la subdelegación del Gobierno en Huelva y de la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental, que no ha dudado en poner a disposición de esta comisaría todos los efectivos y medios que sean necesarios para restablecer la convivencia pacífica y la tranquilidad de los ciudadanos.